Y fijaos qué buena compañía tengo. Aquí donde lo veis es un Goya, un premio Goya de fotografía. Hace una semana, yo creo que tal día como hoy, un día antes, estábamos hablando precisamente de ellos, de los premios Goya de fotografía. Bueno, pues quiero que veáis un vídeo que, digamos, sirve para explicar el por qué está este Goya aquí y por qué está mi invitado aquí. Vamos a ver el vídeo. El ganador del decísimo premio Goya 2023 en la categoría Retrato es para nuestro compañero Climente Jiménez Santander. No, 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 no. Es verdad, pero han sido cuatro años muy duros, una enfermedad muy dolorosa y muy mala que me aparto mucho de la fotografía. Y esto es... Quiero dedicárselo en general a la familia, a los padres que están aquí, mi mujer Elena, mi hijo Álvaro, y sobre todo a una familia la que admiro muchísimo y puede ser la persona que más quiera en este mundo que mi hermana belén su marido jose que es espectacular y a mis tres soles que son clemente alejandra y lázaro muchísimas gracias me dices que por poco me arranco también a llorar buenas tardes muy buenas tardes enhorabuena muchísimas gracias al menos un momento de emoción no sí sí fue emocionante total vamos ya hacía falta ya un toquecito de emoción en la vida de nuevo y fue un momento mágico porque están mis padres y mi mujer allí era fundamental sin ellos no hubiese sido el mismo un momento grande por muchas situaciones no precisamente por eso porque estaban allí arropándote se emociona al recordar el momento pero que está junto también yo no bueno hablábamos de las tres posibilidades que había porque eran tres obras tuyas las que estaban ahí en liza y vemos el jurado decidió que el retrato se llevara el premio si estuvieron luego tuvimos la oportunidad de hablar con el jurado sobre todo con la categoría de boda estirón deliberando mucho sobre una u otra pero bueno juzgaron primero la categoría de retrato y era mía y entre ellos me dijeron luego a todo lo pasado que bueno como clemente ya lo tiene uno y estamos al 50 por ciento pues vamos a darse a la compañera que se lo dieron a mi amiga marín en que quiero con locura me alegre casi lo mismo que me hubiesen dado que bueno yo apostaba por esa foto porque era un fotón era un fotón estima hablando aquí de de ella has hablado con la modelo imagino que sí sí claro es un partido con ella la emoción bueno por supuesto por supuesto y ahí tenemos ahí tenemos la foto en cuestión y la modelo de la que hablamos cuántos joyas tiene ya 333 tienes algún amigo arquitecto aparejador para que te apuntara la casa porque esto pesa tío esto pesa y procura no hacer mudanza en los próximos años porque si la aleja donde los tengo ahora tengo que reforzar porque no me fío sinceramente porque pesan mucho efectivamente oye que realmente que supone además de la alegría la emoción es eso ese ese momento de reconocimiento que supone para tu carrera que a estas alturas aparezca de nuevo un goya pues en mi carrera un peldaño más veo mi carrera siempre digo que nunca se deja de aprender hay veces que tienen más ganas menos ganas más inspiración menos inspiración pero eso es una escalera y esto es un peldaño más y vamos a subir más escaleras por supuesto yo nunca me paro no tengo ganas de pararme todavía bueno pronto no para pararse digo yo pero a veces se sube las escaleras con más ganas que otras y ahora tengo muchas ganas de subir escaleras está muy bien hay trabajo por delante hay bodas y comuniones hay pues eso fotografía que es tu vida no sí sí agenda llena para la campaña de comuniones de este año casi bodas también tenemos bastante campañas publicitarias que es lo que más estoy pegando fuerte ahora y bueno luchando haciendo otra vez mi fotografía que es de lo que tengo ganas que bien hoy hablabas mencionaba a tus padres en ese agradecimiento emocionado qué tal que te dijeron que dijo tu padre pues es que mi padre nunca había podido venir una entrega de premio de todas las premios que he recibido ni el europeo ninguna de la primera vez sí que vienen a la entrega de premio donde estoy yo sí porque no pudieron venir a alemania ni a bruselas en fin a ninguna entrega y le dije esta vez te llené si me lo dan bien si no no y bueno me hacía mucha ilusión que hubieran por si acaso tuviera la suerte de que cayera porque para ello se lo merecen se lo merecen que vea algo bonito que hace su hijo y que se lo dedique a ello qué bonito qué bonito bueno el trabajo como decíamos sigue tienen que temblar los clientes vas a subir el caché por el premio no quiten tranquilos bueno amigos míos por los que trabajo en breve dice que le me cobran lo mismo no digo sí sí tranquilo no tengo exactamente igual pero fíjate qué satisfacción para un cliente cuando entra al estudio hable contigo cerréis el acuerdo de venga pues haces el el buque haces la comunión del niño o hacen nuestra boda el saber que la persona que lo va a hacer está reconocido a nivel internacional pero a nivel nacional por los compañeros de la profesión eso le da un valor más a tu trabajo si él a mí lo que más me gusta de este premio es que no es un premio abierto a cualquier fotógrafo y los juegos los jueces son jueces mega profesionales y mega entendido y sólo está abierto para fotógrafos profesionales se te juzga tu trabajo los mejores fotógrafos de españa y eso para mí tiene un valor añadido de decir bueno mi trabajo está gustando dentro de ese círculo algo no estaremos haciendo mal qué bueno hoy hay más concursos la vista pues por ahora no ahora me voy a centrar en otra cosa tengo un par de campañas de moda y en la retina que ya me han dicho que tengo que empezar a pensar que terminar comuniones y empezar con publicidad y con moda otra vez que lo que más me gusta hacer y eso quiere seguir inventando seguir inventando y a mí la moda me gusta mucho así que a por ello qué bueno hoy hemos te queremos agradecer el que ya es compartido nuevamente este que está calentito este que voy a calentito y nada enhorabuena enhorabuena por el premio por lo que supone por lo que representa también por la vuelta a la normalidad que viene con este este hombre bajo el brazo y eso todo enhorabuena por esa emoción y por poder vivirlo arropado de quienes te quieren que es tu familia tus padres tu mujer tu familia en definitiva que salera también y que se hace partícipe también este premio no así que enhorabuena sin ello no hubiese sido igual enhorabuena lo dicho gracias por compartirlo con nosotros y te espero con el siguiente a ver yo voy a estar ahí a ver si cuela muchas gracias gracias a ti enhorabuena gracias